La cama, celulares, prendas de plata, una motocicleta y hasta el perro. Se le fue ocupado a Pedro José Estrada, quien fue capturado junto a otros siete jóvenes en una casa de seguridad ubicada cerca del UNAM Managua, mientras a Norbin Josué Gutiérrez le quitaron una motocicleta Serpento 150, su seguro y licencia. Todos estos bienes aún permanecen en auxilio judicial o en manos de oficiales o parapoliciales, pese a que ellos fueron absueltos de sus delitos mediante la ley de amnistía como presos políticos. Como decir, la moto tenía 11 meses y yo soy el único dueño. Los que salen registrados de que a mí me ocuparon, una moto Serpento 150, un teléfono, mi licencia de conducir, igual los documentos de la moto y en ese caso es lo único que sale, pero eso me lo ocuparon en la casa de mi mamá y donde yo vivo me ocuparon otras cosas, porque en el momento que me detuvieron allanaron las dos casas. Entonces, yo solo estaba obviamente en una, entonces en la otra ellos agarraron lo que quisieron, prendas, ropa, cámaras, tablets y nada de eso sale en la hoja de pruebas de lo que me detuvieron. Otro de los afectados es Juan José González López, a quien se le fue arrebatada una camioneta marca Toyota al momento de su captura. Y la abogada defensora se quedó sin saber si este bien material era un elemento de prueba para el caso, porque ni siquiera realizaron el inicio del juicio contra su defendido. Jamás nos citaron audiencia, nunca se le revisó ninguno, no hemos tenido en conocimiento de cuáles eran los hechos que se le imputaban, pero sí fue objeto de que se le impusiera la ley de amnistía, ¿verdad? A su favor, más sin embargo desconocemos. Si en la acusación se encuentra contenido como algún elemento de convicción el vehículo camioneta Toyota que le fue ocupada y que sí, pues sabemos que se encuentra en las instalaciones de auxilio judicial, ¿por qué nos hacemos eso? Y yo pues estamos solicitando al juez el acceso al expediente para conocer si en el expediente está documentada la ocupación del bien, cuál fue el objeto de la ocupación. Mediante un recurso de reposición, la abogada defensora de estos jóvenes exige la devolución de todos los bienes, porque en ningún momento los agentes del orden mostraron un recibo de ocupación para todos los bienes al momento de sus capturas. Y al acabar el juicio contra ellos, al ser perdonados mediante la ley de amnistía, no es necesario tenerlos como objeto de pruebas para los supuestos delitos.